tan maravilloso con este inmueble, con esta estructura de este teatro que siempre nos ha permitido lucir un espectáculo de gran nivel. Así que, muy agradecidos con ustedes. Bienvenida Araceli, bienvenido David, bienvenida Eli, la Internacional Solana Santanera, gracias. Gracias por siempre tener ese sello que es un ícono en nuestra obra y que es tan importante. Y, por supuesto, al señor Mitzi, que siempre se encarga de decorar toda la producción con su arte, con su vestuario, para que esto luzca de la calidad que tiene que lucir, para que el público disfrute de un gran espectáculo. Muchas, muchas gracias. Y, bueno, pues empezamos con las preguntas y respuestas para que les podamos contestar. Gracias. Muchísima emoción, muchísima emoción volver a brillar, vibrar, ¿eh? No es brillar, que eso quiero, brillar, pero vibrar, vibrar en este escenario. Había esperado este momento, junto al lado de Omar, desde hace muchísimo tiempo habíamos planeado volver a Perfume de Gardenia, pero no se había dado en momentos. Me da muchísima, muchísima alegría, muchísima emoción también compartir de nuevo con David, que ya hicimos juntos la doña dos. Así que, bueno, él y yo comenzamos este proyecto con todos mis compañeros, con mi bebé preciosa. ¡Arriba Chihuahua! ¡Paisana! ¡Paisana de ella, la Santanera! La señora Santanera, como dice mi hijo. Cuando estaba pequeño, mi hijo decía que le daba mucho gusto que yo cantara con la señora Santanera. ¡Ja, ja, ja! Mira, me siento muy afortunada de volver a los escenarios con una obra que amo tanto. Volver a retomar este papel es una fortuna, poder hacerlo después de los 14 años, prácticamente, porque entramos en el 2010 y seguimos hasta el 2013. Un gran, gran espectáculo que quisimos ofrecer a todo el público y que ahora nuevamente lo queremos ofrecer. Yo creo que aquí lo importante es que el que se va a beneficiar es el público, porque ojalá que haya muchos espectáculos como Perfume, como la otra obra. Yo creo que lo importante es darles muchas emociones, calidad, emoción. Y yo creo que el reto es conmigo misma. Definitivamente el reto para mí desde que me habló Omar ha sido superar lo que dejamos, que fue un gran espectáculo, una obra muy exitosa. La gente es divina, el público es divino. Y yo creo que si le gusta lo va a aplaudir, lo va a agradecer. Y se lo vamos a dar con todo el corazón y con todo nuestro amor y nuestro corazón. Acá a este lado, a la derecha, Pepa Rondón, de multimedios, canal 6. Mi pregunta es para ti, Omar, un par de preguntas. La primera es, ahorita vimos ya a David Cepeda y también estaba dentro de los galanes que iban a estar en la obra, no sé si va a alternar, porque también David es muy solicitado en la televisión, William Levy. ¿Qué pasó con él? ¿Si va a entrar después o no? Y mi segunda pregunta es, ¿eres un productor también que hace caso al público, a las críticas, a lo que quiere ver la gente? ¿Tu opinión respecto a que Irina Baeva sale de aventurera? Bueno, respecto al elenco, efectivamente tenemos un elenco que es muy difícil de comprometer con fechas. En el Teatro San Rafael vamos por una temporada que esperemos sea muy larga, pero tenemos un compromiso de muchos meses en este teatro. Entonces, David arranca novela y ya son compromisos que tiene pactados. Por eso es que siempre hablamos de una alternancia. Entonces, mientras se inicia este proceso, mientras debutamos y no arranca esa producción, pues vamos a poder tener a David Cepeda el tiempo que nos lo permita la producción, los tiempos de la producción de su novela y los tiempos de Perfume de Gardenia. Efectivamente va a estar William Levy, van a estar en un sistema de alternancia, porque la intención es que David Cepeda no se vaya del proyecto, sino que estemos en este sistema. Pero es un sistema en el que cuando ya se da la gira y cuando se da todo este tipo de compromisos, hay que estar viendo fechas y no es tan sencillo. Por eso siempre tener dos galanes del mismo nivel es muy importante, porque a nosotros como producción nos permite esa flexibilidad. Hay muy pocos galanes tan importantes como ellos en este momento y evidentemente uno tiene que tener una gran artista como es Araceli, que interpreta a Gardenia, pero también respaldarla con un galán importante que la gente lo quiere ver y eso es lo que nosotros buscamos en este sistema de alternancia. En cuanto a lo demás, pues no tengo nada que opinar. Yo creo que hoy realmente la felicidad es poder presentar a Araceli, porque realmente son muchos años de espera. Este proyecto se guardó el tiempo que fue necesario, porque este proyecto es de Araceli y para Araceli y siempre fue así. Entonces me siento muy privilegiado, muy contento de que esto se pueda dar. Así que hoy nada más es dicha y celebración. Hola, por acá Roberto Hernández de Ventaneando Ara, felicidades. Yo quisiera preguntarte también, pues sabemos todos que eres una mamá muy entregada, ¿cómo le manejaste esto a tus hijos? Que pues mamá va a estar fuera de casa quizá los fines de semana, va a estar en jornadas largas de trabajo, fuera de casa. ¿Qué te dijeron ellos y también si has tenido oportunidad de hablar con Belinda? Porque en la conferencia pasada nos dijeron que obviamente Omar fue muy claro y dijo que son dos grandes estrellas que el público quiere y que también estaba la posibilidad de ir pláticas con ella. ¿Algún mensaje para ella? Porque finalmente te quedaste tú. Oye, Beli me encanta, es una niña preciosa, talentosísima, me encanta, divino. Bueno, que venga y alternamos, yo sería muy feliz porque eres alguien muy talentosa. Podemos compartir aquí, se trata de sumar corazón, de sumar a mí. Para mí es un honor volver al escenario después de tiempos especiales y con la pregunta sobre mis hijos, bueno, ellos están muy contentos, sorprendidos. Bueno, ya me vieron cuando estaban chiquitos, pero yo estoy más emocionada todavía porque me van a ver por fin ya grandes cantando con la señora Santanera y trabajando en perfume y quiero hacer esta obra, se la dedico con todo el alma y corazón a Miguel y a Daniel, por supuesto que a mis papás, a Leo, a mis sobrinos, Manuel, Leonardo, Aysela, a toda mi familia hermosa, mi abis, mis niñas. Así que pues lo voy a hacer con todo el alma y yo creo que ellos van a estar muy contentos. Yo voy a estar nerviosa, pero muy emocionada de darles lo mejor que se los dedico a ellos y a todo el público. Ahora, desde el abogado, le venga la alegría y fórmula. Te quiero preguntar de este lado, acerca de en qué momento de tu vida llega esta oportunidad, porque sabemos que has pasado batallas bien difíciles en tu parte como hija, en tu parte como mamá. ¿Cómo estás en esta estructura que te hará seguramente esto, la pista, el teatro, distraerte un poco de todo lo que has vivido recientemente? Bueno, sabes que siempre el escenario te da muchísima emoción, muchísima fuerza. Volver al escenario para mí es, tengo el corazón un poquito quebrado, pero va a ser el darme esa fuerza para dedicársela a mis dos seres amados. Y estoy contenta, estoy tranquila, he estado viviendo mi tiempo y creo que es el momento indicado para poder estar aquí haciendo lo que tanto admiraban ellos. Entonces, eso es lo que me da la fuerza y me apasiona tanto que no podía decir que no a esta oportunidad tan bonita. con todo el que nos agarra de vacaciones escolares, pero sí es algo muy importante para mí este proyecto, que lo amo. Se lo quiero dedicar también con todo mi alma y mi corazón, con toda mi alma, a María Victoria, a Julio Alemán, a Andrés García, a Benito Castro, a todas nuestras figuras maravillosas que están viéndonos desde otro punto, desde la vida eterna. Así que a ellos se los dedicamos con todo el corazón también. Araceli, aquí de este lado, Araceli, aquí enfrente. ¿De qué manera te has preparado para estar en esta nueva faceta, en esta nueva temporada de Perfume de Gardenia? Sabemos que ya tenés experiencia de haber estado aquí, pero el público ahora es más exigente, por supuesto. ¿De qué manera te has preparado para ser este personaje? Bueno, es una obra que yo ya conozco, que la quiero muchísimo, que me apasiona. Vea, sé que ustedes son rudos un poquito. Pero bueno, hay que darle gusto al público, esperemos lograrlo. Tenemos grandes estrellas, un gran elenco. Aquí va a bailar nuestra hermosa Líntega, que ya está de espectacular. Es la encargada de bailar, yo soy Cárdena Peralta. Es el personaje que ya hicimos. Y bueno, pues yo creo que vamos a dar un espectáculo muy bonito. Para toda la gente que no ha visto esta obra, los invito a todos a verla. Porque estuvimos en una larga temporada de dos años, más dos años de gira. O sea, realmente aquí empezamos David y yo, el comienzo fue en 2010. Y todos nuestros compañeros, Miel y Preciosa, la Santanera, Jorge, todos los que vamos. Es un gran, gran elenco, de verdad. Estoy muy contenta de formar parte nuevamente de un elenco espectacular. Así que, pues yo creo que el público va a disfrutar muchísimo. Y tienen un espectáculo que les vamos a dar con mucho corazón y puede durar mucho tiempo. Depende del público, pero están invitadísimos todos al Teatro San Rafael. No se la pueden perder, porque hay gente que me dice, no la vi. Pues ahora es el momento. Por acá, buenas tardes, Pati Codas de Productora 69. Muchas felicidades. La verdad es que ahorita el ensamble que vimos, pues sí, nos dejó sorprendidos. Yo creo que a la mayoría, al menos a mí sí. Me gustaría hacer dos preguntas. Una para Araceli. Araceli, yo sé que no vamos a tener Chacalo contigo. Entonces, sí me gustaría preguntarte cómo va la situación legal con el papá de tus hijos. Me gustaría saber al respecto, y al señor Omar Suárez, de productor a productor, ¿qué mensaje le podría enviar al señor Juan Osorio de estos cambios que también va a hacer y que hoy anunció del cambio de protagonista? ¿Usted qué le augura o si usted como productor hubiera tomado la misma decisión al ver las críticas de los medios, de la gente en las redes, de los espectadores? ¿Qué nos puede decir al respecto? Muchas gracias. Yo creo que el tema de qué le puede recomendar un productor o otro productor y más a un productor tan importante como el señor Osorio. O sea, realmente yo creo que cada quien conoce su negocio y él conoce perfectamente lo que hace. Así que las decisiones las toma uno desde la circunstancia en la que está. Creo que lo más importante es escuchar al público, que es el que finalmente manda. Y en este espectáculo nosotros lo que estamos buscando es que la gente salga súper complacida, que no tengamos que tratar de no tener que hacer cambios o hacer movimientos de última hora, porque evidentemente son situaciones emergentes, que lo entiendo como productor, porque todos estamos expuestos a esa situación, a tener esa necesidad. Y bueno, esperemos que en Perfume de Gardenia tenemos la certeza de que no tengamos esa circunstancia. A veces también involucra hasta la salud de los actores, cuestiones que son cuestiones totalmente inesperadas. Así que, bueno, entiendo que como profesionales de este negocio lo tenemos que resolver y así será. En este espectáculo estamos haciendo todo como producción para tener un elenco nutrido, un elenco lleno de figuras, de gente muy importante, que el público venga y vea un poquito de todo en cada uno de ellos. Esa guardia de comediantes tan importante, de los clásicos comediantes, de la Internacional Zona Santanera con su música, que son himnos en nuestra cultura popular mexicana y que la gente disfruta tanto. Entonces, estamos tratando de nutrir en todos los aspectos el espectáculo para que la gente se vaya contenta y se haga con muy buen sabor de boca de Cato San Rafael. Y lo más importante hoy que queremos comentarles es, acabamos de salir a la venta a partir de esta presentación de nuestros protagonistas. Es importante comentarles que el día de hoy salimos ya a la venta a través del sistema de boletos Ticketmaster y que se van a poder adquirir ya los boletos en taquilla. Debutamos el 10 de agosto, ya que es sábado 10 de agosto, con la venta al público. Pueden ya adquirir a través del sistema, a través de Internet, a través de las diferentes plataformas que hay de boletos, para que puedan asistir a ver este espectáculo y que nos acompañen, hacer todo ese llamado a todo el público que no tuvo la oportunidad de ver en su momento que fume de Gardenia y a quien ya tuvo también, para que vean estos cambios que a nivel producción estamos haciendo el esfuerzo en conjunto con el Teatro San Rafael, en conjunto con el señor Manolo Sánchez Navarro, que nos ha dado todo el apoyo en este inmueble, para hacer incluso transformaciones en el inmueble, para que sea un show un poco más envolvente, ya lo habíamos hablado en la vez pasada, vamos a tener algunas pasarelas donde los bailarines puedan acceder a la sala y de pronto el público se sienta envuelto en esta época, en este cabaret, en este lugar que es el mambo, donde se desarrolla toda nuestra historia. Muy hermosa, respecto a tu pregunta, eso lo veremos después, porque ahorita es un tiempo especial presentando Perfuma de Ardenia, y en su momento, cuando ya tenga algo que decirles, con mucho gusto lo comentaré. Buenas noches, aquí a su izquierda, la Serafila, ¿cómo estás? Dos preguntas, primero para, obviamente, las grandes figuras que ocuparán. ¿Qué ha pasado a partir de sus vidas en estos 14 años, que suena como muy pronto, pero han pasado cosas que me imagino, los enaltecieron, los derrumbaron y sucedieron cosas? Si me puedes... ¿Qué ha pasado a partir de sus vidas?